¿Qué es la Hacienda? Lo único que pedimos es seguir trabajando como lo estamos haciendo y que la gente nos está acompañando desde ya, agradecerle a toda la gente que está todos los lunes con nosotros, tanto compradores como vendedores. Yo creo que por el año que viene va a ser muy similar, incluso esta plaza yo creo que la tendencia es a mejorar, tanto en cantidad como en calidad de Hacienda, así que la expectativa es la mejor para el 2017. Totalmente, totalmente a todos los vendedores, te diré que el hecho de estar todos los lunes acá presente con mucha gente que viene todos los lunes, tanto vendedores como compradores, las relaciones no son tanto comerciales sino ya de amistad. Tenemos muy buenos amigos y muy buenos clientes dentro de la casa consignataria, así que de nuestra parte totalmente agradecido, esperamos que el año que viene nos sigan acompañando como lo hicieron este año. Y un gran abrazo para todos y felicidades para este 2017, para él.